¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en la avenida Cantutani observando la sesión de fotos de la agencia Promociones Ilusión. Nos encontramos junto a grandes diseñadores y al gran fotógrafo Lito Rebollo. Nos encontramos con el diseñador Jesús Calle. Por favor, háblenos un poco de estos vestidos de novia que tenemos aquí detrás de nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Y sí, estamos haciendo esta tarde una sesión de fotos. Y agradecer al doctor Gary que nos ha querido que estemos junto con él. Ahora, en el tema de los vestidos, estoy presentando una nueva colección que son los vestidos de esta temporada. Como pueden ver, son vestidos muy diferentes. Es una línea que se llama Línea Sueño de Novia, la cual es adecuada a todo tipo de cuerpos de las señoritas. Como pueden ver, no solamente es un modelo, son diferentes modelos para diferentes siluetas. Por favor, las direcciones, números de teléfono en donde podamos encontrarlo. Es el 758-87-756. Estoy en la Galería Águila, en la calle Max Paredes. Esto queda en la zona del Sosario. Muchísimas gracias. A ustedes. Audio Chunk. Audio Chunk. Audio Chunk. Ahora nos encontramos con el diseñador Sergio Colque. Por favor, háblenos acerca del vestuario que nos presenta hoy día. Ya, para comenzar, buenas tardes al programa. El vestuario que estamos presentando para esta sesión de fotos es el clásico formal para novio, que está saliendo más elegante y más formal, con el corte que es el slim fit. Es más entallado, a lo que a los jóvenes les arma el cuerpo y el entallado, como se diría. Dígame. Háblenos acerca, por favor, de los colores, de la combinación de colores que hay en los vestuarios que tienen. Ya, la combinación de colores, estamos con un combinado que es el plomo en la tela, grano de pólvora, combinado con negro, pantalón negrito. También está el azul navia, que es un traje formal, elegante, que está saliendo más de moda. Traje negro que nunca pasa de moda, traje negro. Y el traje azul, son los colores que estamos manejando en tendencia de moda. Listo. La dirección, ¿dónde lo podemos encontrar? Redes sociales, números, por favor. La dirección queda en la Ciudad del Alto, el número de celular es 772-53211. También estamos con la página de Facebook, que es mi traje, cual es la empresa que ya tiene alrededor de 10 años de vida. Y mucha experiencia en mi persona también. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. moda y punto